el player 1 es el afroamericano porque él es el novio, los otros son los tíos borrachos y el hermano pero chécale, eso que estás viendo ahí eso que están viendo ahí, es la publicidad que tenía el juego realmente y el vato de playera roja lo volvieron blanco, porque quien sabe yo al de playera roja lo volví rita entonces, todo bien, todo bien todo bien, se perdona no muchas gracias, entonces vamos a proceder a disfrutar de este juegazo, espero me acompañen vamos a jugar modo player 1 primero si me matan las 4 vidas vamos cambiando de personaje, porque cada uno me gusta mucho, mi personaje favorito favorito, favorito de todos los favoritos es el verde el verde es el más chingón de todos ahorita van a ver por qué pues que fue lo que pasó, la historia es rápida a este wey, su novia le quiso poner el cuerno el vato no se enteró se fue con su amiga acá la secuestraron y entonces fue y le dijo a su tío el Cool Hogan y su tío Cool Hogan le dijo a su tío a su primo borracho el Sledge le dijo, eh vamos a tirarles el paro entonces este es el novio el novio mira, su pinche madre donde mi viejo entonces este vato no sabe qué pasó pero sí, está buscando a su novia porque se la secuestraron entonces vamos a partir su madre a todos por la novia suéltese cabrón suéltese tendrás muchos cuadritos pero me la pegaste de pronto déralo, déralo ¿a poco sí muy chingón? ¿a poco sí, pinche rita? a la cabrón a la chica de su madre a la cabrón bátele a sumar pinche rita bátele a sumar esto la pinche cámara lenta es lo más chido la cámara lenta es lo más chidón ella debe estar en la construcción ¿ya ven? esa morra visitó a todos esos güeyes todos la conocieron esa morra se escapó y no saben qué onda pero eso yo digo que eso fue lo que pasó esa es mi historia del juego no me crean traigo un cohete hasta la vista, baby y la sonrisilla la sonrisilla ahora cabrón mira, ese güey está chido ese bato peleaba chido bueno, ya nos quedamos no, mi escopeta y gritaba como karateka a ver, páramelo las pinches balas a ver, eran los pinches balas pinche tabicaso para que se le aviane ay, no le dejaron caer las guijillas mira, mira, mira mira, mira mira, mira cabrón es lo que le hiciste a mis ancestros ahora te la estoy regresando ¿qué se siente? ¿qué se siente? pichín bueno, privilegiado ¿ya? ahí está el Mike aquí van a salir varias versiones del Mike es lo que me gusta son puros antepasados chinga lo sabe la carilla cuando está en el suelo vamos a partir y esta parte estaba bien chida esta parte es la parte que te ponía las puntas los reflejos al máximo ya llegó el tío borracho ay, cabrón es que le hicieron a mi pinche ¿cómo se dice? a mi a mi castro al novio de mi hija ay, cabrón ay, güey los pantalones del jale, güey los pantalones de la chamba pinche pantalón todo roto hijo hijo aquí está tu papá el pendejo de mi yerno no pudo salvarte pero yo sí te voy a salvar ¡ah! ¡ah! ¡sálta a mí! ¡oh, no! ¡ahí viene! ¡ah! ¡cabrón! ¡ya también está ahí luchando! ¡ah! ¡ah! ¡sálta a mí! ¡jajajajaja! ¡pinche definita! ¡ah! ¡hío! ¡ah! ¡chingados! ¡la modo épico! ¡híjajajaja! ¡híjajaja! 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 en la mera en el mero pinche lomo le rompimos la asomó a plató así era lo dejamos muerto su madre las bandas que sólo contaminan sólo estorban sólo ensucian la ciudad ¡jovencitos! ustedes no saben lo que es bueno ¡oh! ¡híjajaja! ¡me está ahorcando! ¡me está ahorcando güey! ¡híjajaja! ¡yajaja! ¡comer pollo! ¡no! ¡híjajaja! ¡ah! ¡háguas! ¡gáma! ¡me ahí ese güey! ¡eh! ¡live show! ¡ah! Ya, ya se me ha olvidado Vení a rescatar a mi hija Perdón, mi hija Perdón, mi hijo Es que desde que se murió tu mamá Tú me tratas muy cierto Max, wey, ya me quitaron las ganas de ir allá Ay, hijo Se me dejaron unas cheves ¿Puedes ir a salvar a tu hermana? Claro que sí, papá Mire, papá Voy a salvar a mi hermana, papá Ana Y yo soy karate Pinche patadilla, wey Muy pinche karateka y la chingada Pero esa patadilla, ¿qué es, wey? Chiste, chiste, chapa, chapa El que está libre de pecado Que lanza la primer piedra Ah, pinche vato, wey Alta referencia, alta referencia Y vamos a lanzar la primer piedra A la señora esa Ya llegamos al casino Aquí vamos a salvar a nuestro Aquí estos nos trajeron a la hermana Aquí son dos contra uno Pinche fenómeno Bueno, así le dicen Así se llama el fenómeno Y el carnal Le llega generalmente Si no le llegas al enano Se fusionaron como en los Dinson Se fusionaron como en los Dinson Chequemos al enano Ahora sí, cabrón No eres nada sin tu carnal Pinche grandote Pero bien pendejo Órale, guío Guío, guío, guío Guío, guío Guío, guío 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 Vaya, vaya, vaya Termina el hachido ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Saltando, girando Sí, cabrón ¡Bien! Pensó que iba... Ese güey pensó que iba a llegar pinche ¿Qué pinche? Muy karateka A ver si es cierto Eh, perdón Estas son bandas de De dormir, por eso no le pasó nada al perrito Nadie se me espante, vamos a ver Es el mejor pinche personaje de todo el perro Juego El tío más borracho, men El tío que fue a Vietnam Ya que le voy a dar seis días Y ahora nomás Trae un moicano Tiene playera verde Nah, me está bien chingón, men Vámonos, vámonos, el mero bueno, men Míralo, luego, luego como avienta a la gente, men Míralo, le espera que lo radíe Y luego tiene el mejor movimiento de brinco que todos, men Observa Esa güey se va a marear Muy efectivo, pero bueno Dame cuchillo Pinche cabeza ¿No? Venga, mire, que se vea porque es el mejor personaje Gira O sea, clara Uy 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 Ola, pinche rebana Le estoy rebanando el cuello al vato Ola, ola No Bueno, se vea chido, pero Ya Ahora bien ¡Ah! ¡Sí lo puedo rematar! No se vea en cámara lenta, pero pues bueno Le reventamos la pinche espalda con un putazo acá Épico Ahora, pinche perrillo ¡Ah! Suéltame, perro Es un perro con rabia, men Tenemos que sacrificarlo Por eso, por eso Nomás por eso hubo maltrato a un animal Tira el Mike ahí atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Bueno, ¿quién me está lanzando tantas cosas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va a tomar pinches galatasos! Ya, aquí ya sale el jefe ¡Ehalo! Yo siempre pensaba que tenía como cuatro brazos No sé por qué El poder del pollo frito ¡Aguas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Difícil de montar ese huevo! ¡Vamos por todo! ¡Tío! No, falta otra ¡Tira! ¡De un pinche te tira! ¡Eh! ¡Se murió solo! ¡Nene! ¡Pinche guante climático, güey! Se disparó una pierna, ¿no? Se disparó en el dedo ¡Ja, ja, ja, ja! Se mató solo Me encendió una pierna Solo el huevo, güey ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por salvarme! ¡Ya, mi hija! ¡No se ande saliendo sin pedir permiso! ¡No se quede tan noche! ¡No se van a escapar! ¡Este stage nuevo! ¿A poco se crees, güey? ¡Y me sacaron al Mike también! ¡Oh! 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 Tengo estos dos Y cambio de modos Y todas las vidas Se quedan ahí Y ahorita revivimos a Rita Y canto para todos lados ¡Ja, ja, ja! ¡El pinche cabezazo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche cabezazo chingón! ¡Ah! ¡Sí, yo vimos los secuaces! Pensé que... ¡No manches! Pensé que se morían ¡Oh! ¡Órale! ¡Qué buenos secuaces! Men, no se rinden, ¿eh? A pesar de su... De que su líder está... Ha sido derrotado No se rinden ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En partido suena a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas felicidades! ¡Viene al gono en el pinche morenito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me parece así! ¡Que no me vayan a apunar! ¡Que no me vayan a apunar! ¡Som! Con el poste, güey ¿Qué pedo con esa chingadera? ¡Vance a Billy Idol! ¡Buena carrería! Y si te agarran Y eran monos que nomás estaban ahí para partirle a su madre ¿Si te agarraban y te metían daño? ¡Toda madre, man! Muchísimas gracias a todos Nos estamos viendo